La música electrónica sin dudas se adueñó del escenario en varios momentos, en uno de esos momentos Metronomy desde Inglaterra llegó para hacer bailar, poner mucho ritmo. It's my brain, it feels so good in front of you ¡Suscríbete! 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 Y otro de los lugares también importantes fue el espacio de arte que tiene varias curiosidades dignas de mostrar. Compartimos en este material y por supuesto una alternativa para conocer a más artistas y descubrir un poco de nuestro arte. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Súper bien! Aunque un poco cableado. ¿Qué es este disfraz que te pusiste? ¿Por qué viniste disfrazado de computadora, por ejemplo, al Asunción, Nico? Y porque quería llamar la atención de la gente porque estamos a horas del concierto de Gorila. Y quiero decir que en este monitor yo habré visto algún vídeo en los años 2006, más o menos. Acabo de mirar así pero casteto y mirada. Aunque me pesa la cabeza y en breve entraré en cortocircuito probablemente. ¿A qué banda viniste a ver hoy acá en el Asunción y con alguna banda en especial o viniste a disfrutar de todo el show? Bueno, el martes pasado vine por Cielo Club y hoy vengo exclusivamente por Gorila. Pero te agradezco un montón que te sigas divirtiendo, que se quiten un montón de fotos contigo y que sigas disfrutando del concierto. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Sigas viendo lo especial del Asunción y Copopola, ABC TV! Toda la familia firme en el Asunción y Copopola, ¿qué tal están pasando? De maravilla, de maravilla. En los tres días. Genial. Una experiencia única. ¿Son todos sus hijos? ¿Sí? ¿Miren? ¿Y qué tal les parecen los espacios que hay para los chicos? ¿Qué les parecen todos los espacios que brinda el Asunción y Copopola? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a Dios! Es único vivir que Gorilas venga a Paraguay, es impresionante y los espacios que hay son excelentes porque los chicos se divierten en ampules y aparte que son re fanáticos de Gorilas. Vinieron entonces a pasarlo un poquitito de sus gustos musicales, a sus hijos también y la banda principal, la estrella de hoy para ustedes entonces es Gorilas, vinieron con todo para verlos ahí. Sí, especialmente las criaturas, ellos son los fanáticos de Gorilas. El primer día nos empapamos con Imagine Dragons, el segundo día vivimos también con The Killer, así es que completar hoy va a ser algo fantástico, te juro, estoy con escalofríos, impresionante. Ansioso, siempre esperando este día, no imaginamos que iba a venir Gorilas a Paraguay, fanático del primer momento y gracias a Dios se dio. Y ya lo vimos hace pocos días, justamente con Los Cachiporros, esta vez llegó con su banda alternativa, la de Roberto, una banda que propone otra atmósfera, un poco más espiritual, más intimista. Hablamos nuevamente con Chirola, Luris Díaz y sus compañeros de esta banda. La de Roberto, bueno Chirola ya pasaste hace un par de días acá de este escenario, pero la se hace diferente. Muy diferente, primero que tengo menos ansiedad, porque pisar el escenario te hace relajar un poco, pero no deja de ser importante, estamos llegando a un punto culminante de nuestro disco Hemisferio, a punto de lanzar el nuevo, un álbum de cinco canciones que se va a llamar Para Evolucionar. ¿Cómo ustedes sienten esto en el vivo, cuando la gente empieza a ganar los temas? La verdad que me ha sido genial, hace un tiempo que venimos con los shows, en todos los shows como que pega esa energía cuando la gente se prende y cantan todas las canciones, eso es muy genial. También tener un recorrido en varias bandas, ¿sendís esto con la de Roberto que va creciendo? Sí, la de Roberto creo que es una banda que está creciendo ya hace rato, tenemos una aceptación del público que es genial, nos sentimos, yo cada vez que me bajo del escenario después de tocarme, me siento realmente realizado y súper contento cuando le veo a toda la gente que está cantando los temas, es realmente súper reconfortante. Vamos trabajando, cada uno va tirando ideas y vamos formulando así de a poco. Yo particularmente me siento bastante libre, improviso un poco, pero siempre dentro de la línea. Es un proyecto un poco libre, si bien se centra en una idea conceptual de canciones, la dinámica del ensayo es muy libre, porque realmente no tenemos el peso que por ahí tenemos con nuestros proyectos principales, que te obligan a seguir una agenda o un esquema, o inclusive tienen necesidad de exponerse. La de Roberto no, es un proyecto que toca cuando puede y hagan un gusto, sea con gusto, creo que a todos nos gustan el resultado de las canciones, y como dice Jyoti, que la gente cante un proyecto que es en esencia cancionero, le da otra dimensión a la banda. Somos la de Roberto, están viendo lo mejor de la Asunción y Coporabes CTV. Vamos. Todos mis miedos y ocultos deseos se alojan en algún lugar, entre mi pecho y mi mente y se siente que están a punto de explotar. Toda poesía que nace y se estira tratando de no naufragar, en ese encuentro entre tinta y cuaderno en el medio de la tempestad. Canto a mi gente canciones urgentes. Que esto se va a acabar, que somos pasajeros, está creciendo el mar, ya se siente el deshielo, habrá que despegar, ya que somos viajeros. Todo tiene un final, y al final yo que espero. Mil grandes sueños y anhelos pequeños flotando en el mismo lugar. Ojalá encuentren de qué sostenerse y que no se los lleve el round-out. Con cada gota se llena la copa y tal vez solo queda aceptar. Queden grandías de gran alegría y noches para lamentar. Canto a mi gente canciones urgentes. Que esto se va a acabar, que somos pasajeros, está creciendo el mar, ya se siente el deshielo, habrá que despegar, ya que somos viajeros. Todo tiene un final, y al final yo que espero. Que esto se va a acabar, que somos pasajeros, está creciendo el mar, ya se siente el deshielo, habrá que despegar, ya que somos viajeros. Todo tiene un final, y al final yo te espero. Al final yo te espero. Muy buenas noches, todas las manos arriba, a ver. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Seamos felices, mientras no endurez, si estamos hechos de polvo de estrellas y puertos azules, Que los días grises no te torturen Sos el reflejo de todo lo que hay en las nubes Vamos despacio, que hay que encontrarnos Desentrañar lo que es vano y lo que es necesario Vamos descalzos, pa' conectarnos Bueno, sienten tus pies la alegría de los nuevos prados Todo el mundo conmigo ahí Que esto también pasará Pronto la tormenta amainará Que esto también pasará Pronto la tormenta amainará El coro es muy fácil, dice Todo el mundo ahí No escucho, carajo Que se sienta Paraguay ahí Somos raíces Somos canciones Somos un grano de arena entre constelaciones Que huelen libres Tus oraciones Prende una vela en honor a otras generaciones Vamos que escampa Casi no llueve Ya saldrá el sol Ya saldrá el sol que da vida y que todo lo mueve Lavará el agua Secará el fuego Descantará lo que sobre de angustia y de miedo Asunción Que esto también pasará Pronto la tormenta amainará Que esto también pasará Pronto la tormenta amainará Ustedes solitos ahí No escucha Asunción Muchísimas gracias La tormenta amainá Gracias por ver el video. No me vendría mal bajar una revolución, vengo con un ritmo en octambulismo errante, filo del desastre. No me vendría mal que alguien me tome la presión, ya no sé muy bien si soy idiota o soy brillante, local o visitante. Algo está por explotar, yo solo quiero que mi gente, quiero que mi gente cante. Algo está por explotar, yo solo quiero que mi gente, quiero que mi gente baile. Todo el mundo hay... Yeah, 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 yeah. Todo esta canción se llama ver el corazón, para que planezca cualquier lugar distante, algún punto y aparte. Vamos a darle vuelta, tan corta es la explicación, resolver misterios encerrados en tu cuarto. Algo está por explotar, yo solo quiero que mi gente, quiero que mi gente cante. Algo está por explotar, yo solo quiero que mi gente, quiero que mi gente baile. Amigo. Yeah, 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 yeah. Aguanta Asunción del Paraguano Aguanta Asunción del Paraguano